...comercial, estamos hablando de un negocio que se dedica a reciclar materiales metálicos. Alexis, contanos más detalles. Adelante. Mercedes, era cerca del mediodía de hoy miércoles cuando la tranquilidad con que desarrollaban sus actividades laborales, tanto el propietario como sus funcionarios, en esta chatarrería ubicada sobre Bertoni y Virgen del Rosario, del barrio Bellavista de la ciudad del Duque, se vio irrumpida e interrumpida por el accionar de delincuentes que llegaron a bordo de una motocicleta, tal como podemos observar en imágenes captadas por el circuito cerrado. Eran dos, todos con el rostro cubierto, dan la voz de asalto, primeramente reducen a un cliente que acababa de cobrar por depositar ciertos productos en ese local. Posteriormente, el cabecilla ingresa al área administrativa de esta empresa, le apunta con un arma de fuego directo al pecho a su propietario, don Rodrigo Ortiz, y le exige una fuerte suma de dinero, no sin antes hacer que tanto él como su esposa se coloquen boca abajo contra el suelo y solicitándole a ellos con mucha violencia que no digan absolutamente nada porque o si no los amenazaban con matarlos, de haber algún tipo de reacción. Finalmente, los delincuentes alzaron con la suma de 10 millones de guaraníes, aproximadamente 9 millones del propietario de la empresa y 400 mil guaraníes, producto de la venta del material reciclable o la entrega de estos insumos a este local. Atención, el barrio se encuentra bajo una inseguridad reinante, teniendo en cuenta que días atrás inclusive se había producido un asalto a tan solo dos cuadras y media y el cual nos tocó también reportar. En aquel entonces, en el mismo barrio, a metros de ese local, los delincuentes, tras dar la voz de asalto, se sumaron o se alzaron con la suma de 18 millones de guaraníes y eso también era motivo de quejas, teniendo en cuenta que hasta ahora no se han reportado mejoras en cuanto al dispositivo de seguridad en ese sector. Al respecto, el propietario de la empresa. Entraron acá y nos pidieron plata. Me dijeron en guaraní, es que es a los yapitas, es a los yapitas, es a los yucatas. Eso es malo que dijeron. Y yo le dije, bueno, él llevaba todo, era zapante. Me acuerdo el problema. Y acá estaba acostado yo, así. Y una vez que llevaron todo el dinero que estaba ahí en la caja, y también lo que había acá en la otra caja ahora. Llevamos los dos. Y ahí nosotros nos vimos cuando ellos salieron, nos dimos cuenta porque terminó el ruido. En todo momento les amenazaba. En todo momento decía que estaba jacuero yapita. Es que ni que jacuero yapita. Eso no es lo que decían, también la plata. Y yo le dije, al entrar, me retiré de la caja y él ya abrió. Al venir acá, dice, no veo. Entonces me acosté acá y me decían, viste que mi señora se acostó y yo creo que mi señora estaba llorando, y esa señora estaba rezando. Y le dije a mi señora, cállate nomás. Y el tipo escuchó eso. A pequín y hija que es por yucata. Eso nomás decían. Solamente uno de ellos entró acá y el otro le tenía al otro. Uno entró acá y el otro le tenía ahí a un cliente. Un cliente que justo al pagarle yo, el tipo cobró su dinero, se dio la huelda y el tipo ya la apuntó acá en su pecho. Y no pasaron más de seis meses para que esta misma persona sea víctima de nuevo atraco, porque en febrero de este año, siempre en el mismo lugar, también ya fue víctima teniendo en cuenta que en ese entonces los delincuentes se alzaron con una suma de dinero más fuerte. Nuevamente hablamos de que no ha mejorado la seguridad en la zona, sector en donde en las últimas semanas se han producido millonarios atracos. La queja, evidentemente, de los pobladores es en contra de los agentes jurisdiccionales y solicitan mayor presencia policial en toda la zona. Barrio Bellavista, de la ciudad de Luque. Gracias, Alexis. Buen trabajo. Bueno, definitivamente la policía también hace lo que puede. Hay comisarías en Luque que ni siquiera tienen una patrullera para poder hacer el trabajo de recorrido y patrullaje correspondiente. Lo que llama la atención de estos casos es que cada vez son más frecuentes y el grado de recorrido y el grado de recorrido.